Veo con agrado que carta abierta muestre sus entrañas y eso me parece saludable porque en biología todos los órganos tienen que funcionar sincrónicamente para que el cuerpo sea saludable. Y en este momento se está haciendo como un remozamiento de esos órganos, lo cual los celebro, los celebro vivamente. Otra cosa que quería decir y que también hace a las entrañas de carta abierta es el funcionamiento de las comisiones. Las comisiones existen y pareciera que, por ejemplo, a la que yo pertenezco y que es muy vital la de filosofía, no encuentra espacio de manifestación dentro de las asambleas e incluso en las redes sociales, que yo no las practico, pero que sé positivamente que no tienen el lugar adecuado. Me refiero a las comisiones. La comisión de filosofía se reúne alternativamente el sábado a las 11 horas, un sábado, sí, el otro, la asamblea, al otro sábado se reúne la comisión en la casa que nos cede amablemente uno de los miembros que está aquí presente, Osvaldo Ortenberg. Bueno, quería decirles que la propuesta que yo el año pasado hice de que los oradores fueran solamente los designados por las comisiones jamás encontró eco acá en las asambleas. Los francotiradores, como yo, en este caso, tenemos que ceder paso a los que representan a esas células vivas que son las comisiones en la asamblea y darle prioridad a los oradores designados por esas comisiones para que expongan sus avances, sus dudas, sus acertijos, lo que sea, de tal manera que Carta Abierta logre esa vitalidad que estamos demandando. En mi caso, lo estoy haciendo fervientemente. Así que, bueno, eso es lo que quería decirles. Gracias.